La propia localidad de Castejón Hasta que no digáis el color detallero ¡No podréis salir! ¡Ay, eso se mete por el río! ¡Preparados, borsales! Número 2 ¡Que van a ir a por el pañuelo, ¿vale? ¡Adiós! ¡Punto para el equipo rojo! A ver, los borsales que ya habéis participado ¡Pasad al callejón! Los que ya habéis participado ¡Pasad al callejón! Borsales número 3 ¡Que van a ir a por el pañuelo, ¡sí! ¡Olla gente, ¡oyo! ¡Eh, eh, eh! ¡Me pone el que va a hablar! ¡Yo! ¡Aí! ¡Tápido lointos prociden doantes es ¡Tipo con el equipo rojo! ¡Pasad al callejón! ¡Papar ama! ¡Papar ama! ¡A ver, mis bel testsalas que ya habéis participado Pasada el callejón. La palabra bienversada es número 4. Añado de color Naranja. Otro punto para el equipo rojo. La palabra bienversada es número 5. Añado de color amarillo. ¡Bien! 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 Y máscada, las basadas número 1. ¡Bien! 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 ¡Bien Digamos! ¡Bien! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!